contar que Raquel Vigorra logró su sueño de ser mamá gracias a un tratamiento de fertilidad, pero antes de esto, ella intentó otro método el cual se convirtió en una muy amarga experiencia y no es el divertido. ¡Ay Dios! Determinante, Raquel Vigorra responde si a pesar de que su hija Rafaela ya tiene tres años de edad, ella estaría dispuesta a concebir su segundo hijo y así hacer crecer la familia que ha logrado establecer junto a su esposo Alejandro Gavira, después de siete años de casados. No, 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 anda, mira, súbete al tacón, vete de gira, llega a la casa, ve por la niña a la escuela, ármale la fiesta, haz la tarea, porque ya va a la escuela. Yo soy una mamá trabajadora que me encanta lo que hago y me encanta estar encargada de mi hija también, por supuesto, como esposa, en la casa, que comemos, que no, ando en todo. Aparte ya voy a cumplir 44. ¿La pena flor? Sí, la pena flor, pero no, no. La conductora incluso descarta completamente la adopción y compartió de primera mano el por qué no quiere saber nada de este tipo de trámites, los cuales no le han sido tan ajenos. Sí, yo lo pensé hace algunos años, fíjate, hace algunos años, estoy hablando hace como, yo creo que más de 10, y estuve a punto en Cuba de adoptar una niña y a la mera hora no se dio y fue muy frustrante porque yo estaba muy ilusionada con, hice todos los trámites, abogado, todo iba muy bien, pero mira, Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué hace las cosas, no era para mí, me costó en su momento aceptarlo y era una adopción no porque, no porque en ese momento no pudiera embarazarme, estaba muy chava. Fue por una cuestión sentimental de la historia de esta niña y bueno, yo quise adoptarla y a la mera hora no se dio, pero mira, fue también tan desgastante ese proceso que tampoco lo volvería a vivir, pero sobre todo por el tiempo. Qué difícil situación. Qué complicado, saludos a Raquel Vigorra. De primera mano, lunes a viernes, una PM, participa en Imagen Televisión.